Bienvenidos a Córcega, la isla agreste y montañosa del Mediterráneo. En esta ruta vamos a descubrir hacia el norte algunos lugares imprescindibles de este destino, además de algunos saber hacer. Nuestra primera parada es Bastia, ciudad de arte y cultura, que se caracteriza por su belleza y por su arquitectura barroca. Es muy agradable pasear por sus calles, por la Plaza San Nicolás, y ver sus casas elegantes y sus contraventanas pintadas. Desde Bastia nos vamos hacia el norte rumbo a Capcors, donde conoceremos algunas localidades como Herbalunga y su puerto, Masinatio, una localidad muy auténtica, el puerto de Centuri y sus langostas, o la playa negra de Nonza y su torre paolina. Córcega es tierra de vinos muy diferentes por la variedad de microclimas, una de las localidades indiscutibles en la viticultura es Patrimonio, que da nombre a una de las nueve denominaciones de origen de la isla. Aquí producimos un vin A.O.P. de Patrimonio, entonces tenemos cuatro cepajes, el Nielucho para el rosé y el rojo, el Vermantino para el blanco, y el Muscat Petitgrin para el Muscat. Yo me quedado con más ganas de saber del Muscat de Capcors, y por eso estoy en el domenio de Tietri, donde elaboran el Muscat de una forma peculiar. Y aparte de vino, en Córcega se pueden tomar licores espirituosos hechos a base de cítricos o de castaña, que es muy típica de la isla. En Córcega merece la pena escuchar un espectáculo de cantos tradicionales, reconociendo así los múltiples sonidos de la cultura corsa. San Florán es otra población del litoral del norte de Córcega, donde es muy agradable pasear por sus muelles y disfrutar del ambiente de su puerto. Continuamos nuestra ruta en Córcega por Ilrú, situada en la región de La Balaña, llamada El Jardín de Córcega. En Ilrú conoceremos su mercado y su puerto. En Ilrú y otras localidades costeras hay torres genovesas, que se construyeron cuando Córcega estuvo bajo limpieza, en el flujo de la República de Génova. Son torres de vigilancia y más o menos unas 80, y servían para avisar de la llegada del enemigo. En esta ruta de los artesanos por el norte de Córcega, visitaremos varias localidades con encanto, como por ejemplo, Sant Antonino. O también podemos conocer piña, famosa por el saber hacer de sus artesanos. Entre piña y Calvi haremos una parada en Calenzana para degustar unos exquisitos dulces llamados fritelli que elaboran desde hace años la familia Perrin, que mantiene su saber hacer en secreto. Continuamos nuestro recorrido en Calví, la bella Calví, una ciudad vinculada con su ciudad de la Genovesa, que domina el mar. Aparte, dos personajes históricos están vinculados con esta ciudad. Por un lado, Napoleón Bonaparte, cuyo padrino tenía una casa aquí, y también Cristóbal Colón, del que dicen que pudo haber nacido en esta ciudad Córcega. Y en Porto tomaremos un barco para recorrer la Reserva Natural de Escándola, que solo se puede ver desde el mar. La excursión hace una parada en Girolata y merece la pena visitar este pueblo, una joya de Córcega, que tan solo tiene 10 habitantes. Como curiosidad, fue refugio del temido pirata Barba Roja. En el centro de la isla se encuentra la localidad de Corté, que fuera capital de la Córcega independiente allá por el siglo XVIII. Ciudad histórica y universitaria, Córcega se construyó a los pies de su hermosa ciudadela. Entre Córcega y Bastia, en la pequeña población de Soberia, está uno de los negocios más dulces de Córcega, la confitería San Silvestre. Diversos frutos, pero los más típicos de aquí son la clementina, la cedra y el pomelo. Vamos a empezar el proceso de confisaje, que consiste en retirar el fruto del fruto para reemplazarlo con un siro de sucre. De este fruto de confis, van a llegar diferentes variedades, especialmente lo que se llama cremes. Esto va a entrar como una materia primera para grandes pâtissiers, palaces, grandes casas... Y de vuelta a Bastia, visitaremos los emblemáticos establecimientos Matei, famosos por el aperitivo Cúbcors. Y con este pisco labis, ponemos punta y final a esta ruta. ¡Au revoir!